¿Preparada? ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! ¡Último grado! ¡Vivo en el U! 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 ¡Última salida a mi Portris! ¡Balaga en la casa! ¡Solzó! ¡Ruido para Christian You! Antes de saber la decisión de los jurados, quiero fuerte el ruido para la señorita que pone en la música. Esto es Spoiler Youtube y ya está. Esto es LadyFans. Ok, vamos a contar hasta tres. ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Adiós! Siguiente batalla de octavos de final.